Pues ya se estrenó Kong Skull Island y si te esperaste hasta el último segundo de la película descubriste que hay un futuro muy prometedor para la franquicia y por eso hoy aquí en Fotograma 24 te presentamos 5 grandes películas clásicas sobre monstruos gigantes Bienvenidos a Después de los Créditos Mothra Antes de las millonarias producciones que vemos actualmente sobre kaiyus orientales aquí en América existieron un conjunto de cintas sobre estos míticos personajes en Japón una de estas fue Mothra que no solamente nos contó una historia que gira alrededor de una polilla gigante sino que además logró demostrar que una película sobre monstruos gigantes no tenía que tener a Gojira como protagonista Mucha gente reconoce a Mothra por ser uno de los rivales y futuros aliados de Godzilla sin embargo algunas personas pasan por alto que el personaje tuvo su propio filme en 1961 y debido a su popularidad se unió al kaiju más famoso de todos Este filme continúa con la tradición de utilizar a los monstruos gigantes como desastres naturales tal vez no sea una cinta muy original pero definitivamente tiene todo lo que busca un fanático de estos filmes Rodan Este filme fue dirigido por Ishiro Honda al igual que Mothra y Gojira a pesar de que el cineasta nunca pudo reproducir el éxito que obtuvo con este último Rodan o Radon dependiendo del idioma logró convertirse en un filme que contiene todos los elementos que un fanático de los kaiyus puede desear como el enfrentamiento con los militares o la memorable conclusión Esta película no tiene el trasfondo que Godzilla sin embargo logra una analogía alterna Rodan representa una amenaza nuclear latente de la Unión Soviética así como Gojira también lo fue pero proveniente de los Estados Unidos Posteriormente ambos personajes tuvieron un crossover en la pantalla grande tanto como enemigos como aliados Gidra Monstruo de tres cabezas Después de que los kaiyus mostraron una tendencia destructora aquí vemos por primera vez la transición de Godzilla hacia un ser protector de la humanidad específicamente de Japón Esta cinta fue resultado del éxito obtenido por los crossovers entre monstruos gigantes como King Kong vs Godzilla y Mothra vs Godzilla pero la diferencia aquí es que no pelean entre ellos únicamente sino que forman una alianza para derrotar una amenaza superior Gidra o Ghidorah El diseño de este personaje está basado en la mitología japonesa y muestra una gran complejidad teniendo tres cabezas, alas de murciélago y dos colas Según los encargados de operar los trajes describen el proceso como algo bastante desgastante ya que había que tomar muchos detalles en cuenta que podían salir mal Todo el esfuerzo fue muy bien recompensado cuando el filme obtuvo muy buenas críticas convirtiéndolo en un éxito Una de las cintas más entretenidas que podrás encontrar sobre kaiyus y uno de los clásicos que no te puedes perder si amas estos personajes Godzilla Aquí fue donde todo inició con una cinta inspirada por la posibilidad de un holocausto nuclear y el final de la segunda guerra mundial donde Japón sufrió grandes horrores por la bomba atómica En un inicio Gojira sería más similar a un gorila que un dinosaurio sin embargo ya todos sabemos cuál fue el final de ese conflicto Para la creación de este kaiju se inspiraron en la cinta el monstruo de tiempos remotos pero la diferencia fue que aquí se tomó la decisión de que no sería stop motion con una marioneta sino que creerían los trajes para un actor y todo lo demás sería miniatura Algo sorprendente es que el traje pesaba unos 100 kilogramos lo que provocó que en la primera prueba el actor dentro de él se cayera por el gran peso Posteriormente se creó una versión ligera pero que solo podría ser utilizado 3 minutos antes de que el actor se desmayara Grandes efectos especiales, una muy buena analogía y secuencias de acción que definen actualmente al género de kaijus hicieron de este filme la referencia de cómo se deben de hacer estas películas King Kong Mientras que en Japón las cintas de kaijus fueron inspiradas por la mitología de la cultura y amenazas naturales o nucleares en Estados Unidos tuvo una justificación mucho más comercial Antes de King Kong hubo una buena cantidad de filmes que tomaban lugar en la selva cuyas tramas solían tener un explorador que deseaba conocer más y terminaba descubriendo algún tipo de monstruo lo que resultaba una historia atractiva y efectiva para las audiencias Otro factor fue que en los zoológicos solía haber mucha afluencia de gente que asistía a ver a los primates Sin embargo, no muchos tenían este tipo de exhibición por lo que el mercado tenía un déficit el cual el cine supo aprovechar muy bien Fue en 1933 que nació una leyenda del cine occidental King Kong Una historia que claramente está inspirada en el cuento de la bella y la bestia convirtió a esta película en un éxito inmediato entre la audiencia y la crítica King Kong tiene todos los elementos esenciales de una gran cinta desde excelentes personajes hasta una conmovedora historia un enfoque distinto al género de Kaijus Para más listas como esta, tops, reseñas y unboxings suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales coméntanos que te parecieron estas 5 películas Soy David Arce y nos vemos la próxima